Que no, que no, no oigues conmigo Si no te he dado la confianza para que juegas Si, dices ser mi amigo Precisamente merezco tu respeto Que no, que no, no oigues conmigo Si en la amistad es el respeto verdadero Por eso yo, te soy sincero Y te pido por favor, no juegues conmigo Por eso yo, te soy sincero Y te pido por favor, no juegues conmigo No te diré si estamos no extrañando Y déjate la cuenta conmigo No tuvo tiempo de cojar en tu caballo Cuando una barra no me soltó conmigo No te diré si estamos no extrañando Y déjate la cuenta conmigo No te diré si estamos no extrañando Y déjate la cuenta conmigo No te diré si estamos no extrañando Y déjate la cuenta conmigo No te diré si estamos no extrañando Y déjate la cuenta conmigo No te diré si estamos no extrañando Y déjate la cuenta conmigo No te diré si estamos no extrañando Y déjate de puerto conmigo ¡Súbelo! Y déjate de puerto conmigo Y déjate de puerto conmigo Y déjate de puerto conmigo ¡Suscríbete! Los turbanos que vinieron a bailar con la sanduíceta Vamos a correr un poquito De esa gente que está allá atrás La gente que está gozando bonito Hasta por la madrugada Llegaron los cubanos Este negrito sabroso Que cuando me subo en el escenario Te lo digo, me siento orgulloso Con esa blanca bonita Que está gozando Y con la manito pa' arriba Una bombaíta pa' acá Me parece que la niña bonita Me está grabando de madrugada Perdóname Pero vengo con mi salsa Te voy a mover la cintura Pa' que no te atrepienta mi negra Porque tú sabes que los cubanos Si tienen ese sabor Ese sabor del Caribe Ese sabor caliente Pero te voy a hacer un coro Mi gente que la gente lo está escuchando Se te va a caer ¿Qué? Se te va a caer Se te va a caer Se te va a caer ¿Ai? Se te va a caer Se te va a caer Se te va a caer Se te va, 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 S.p.a, S.p.o, Si tu nombre mueve como yo, Se te va, se te va, se te va, se te va. ¡Ay, qué rica está la sonrisera, Que hielo de mi la morena! Y venga te devuelto conmigo 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 Oye, ay mamá Pero que lindo, que lindo, que lindo Ey, 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 no, no, no Vuelva arriba Que la suerte te acompaña niño Aplauso que se vale mucho la gente duro Un aplauso a la minera Y venga te devuelto conmigo Y venga te devuelto conmigo